Hola, Tauro. Hoy es domingo 6 de enero de 2019 y antes que nada comentarte que hoy hay dos eventos astrológicos que quiero informarte. En primer lugar, la luna entra en fase nueva, todo se inicia, todo se renueva, todo empieza de nuevo y, por lo tanto, es un nuevo comienzo. Por otra parte, tenemos el famoso eclipse solar que sucederá en el signo de Capricornio y, aunque tú seas Tauro, tu influencia también estará presente en aquella zona de tu carta natal, si alguna vez te has hecho una carta astral o natal, donde tengas el signo de Capricornio. Si lo tienes en el ascendente o en el medio cielo, que es de la parte de arriba, puede tener mayor impacto este eclipse. Y, por otra parte, mi recomendación para todos aquellos que hacéis desde hace meses la famosa ducha de sal de luna nueva, os recomiendo que este mes no la hagáis por el eclipse porque todo se remueve, aunque el eclipse sea de sol, todo se remueve, todo se desestabiliza y, por lo tanto, mi recomendación es que este mes no lo hagáis. Vamos con tu predicción para hoy. Tu manera de ser y tu carácter discreto te ayudará a solucionar las situaciones que recientemente pudieron haberte causado preocupaciones o inquietudes. Hay personas frustradas a quien le molesta la felicidad ajena y, en ese sentido, lo mejor es no prestarle atención, sino hacer lo que tú sabes hacer de la mejor forma, sin comprometer tu paz mental, prometiendo lo que luego no puedas cumplir. Estos días que estás viviendo llegan con un tono muy especial que ya desde ahora comienzas a percibir. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En cuanto a la salud, no te alarmes por los resultados de pruebas clínicas o algún tipo de investigación indicada por tu médico. Es porque, finalmente, si algo surge en las mismas, podrás atajar a tiempo cualquier problema y no tendrás mayor repercusión en tu salud. En cuanto al trabajo, la energía planetaria de hoy te vuelve muy cooperador o cooperadora y, además, con muchísimo entusiasmo. Y con esa actitud positiva conquistarás nuevos amigos en tu trabajo y podrás sacar adelante planes que estaban estancados y ahora por fin se resuelven. Además, económicamente, durante los próximos días tendrás una excelente oportunidad de demostrar tu talento y harás una elección acertada en algún asunto relacionado con algún viaje de negocios. En cuanto a la economía, es excitante ver la forma en la que tus capacidades naturales te están ayudando a escalar posiciones, lo cual te hace sentir muy bien, te hace sentir muy feliz. En cuanto al amor, prepárate para lo insólito y hermoso en la esfera de tu intimidad amorosa. El amor no siempre se presenta en el lugar donde uno espera y muchas veces nos sorprende inesperadamente. Por algo el amor se dice que es una actitud inesperada, fortuita. Este domingo, con la posición planetaria de Venus, aunando su energía con el tránsito lunar de hoy, al tuyo todo puede suceder. O sea, va a ser un día en el que tú te vas a sentir genial a nivel emocional, tanto si tienes pareja como si no. Si estás soltero o soltera, a medida que se desarrolle toda esta situación cósmica que te acabo de comentar, recuperas tu energía y encontrarás nuevas vías de comunicarte con quienes te interesan sentimentalmente de veras. En cuanto a tu nivel energético, hoy tu energía está muy intensa. Sí que es cierto que inicias el día con la energía moderada, pero luego sobre el mediodía tarde sube hacia la intensidad. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad intuitiva, que en estos momentos está en una etapa muy creativa. Si tienes que hacer algo creativo, hoy es el día adecuado. En negativo, lo que tienes que evitar es descuidar esa parte sensible de tu signo, fingiendo indiferencia o, sobre todo, a lo que es importante para ti, no prestarle el valor que necesita. Cuidado también con las actitudes alejadas de quienes realmente vale la pena tener al lado. En cuanto a los estudiantes, remarcamos el tema de la creatividad. Si hoy tienes que estudiar algo, hazlo, independientemente de que sea un estudio creativo o algo demasiado denso, hazlo desde la filosofía del positivismo, desde el punto en el que tú puedes con todo. Así que eso te dará muchísima fortaleza. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio te ayuda a tener fortaleza en ti mismo y Capricornio te ayuda a plantar los pies sobre la tierra y a estar muy bien, muy bien contigo mismo. En segundo lugar, con personas del signo de Scorpio tienes mucho sentido del humor, capacidad de liderazgo y las cosas bien claras. Sabréis hacia dónde queréis ir. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces tienes un día armonioso, feliz y con una dinámica muy proactiva. Digamos que Pisces puede ayudarte en algo que quizás has pasado de largo o algo que quizás no considerabas y Pisces te habla de eso y acabas abriendo la mente a esa oportunidad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de cáncer, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Sin más, disfruta de tu excelente día, Tauro. ¡Hasta mañana!